Hola, queridas amigas y amigos de Tlaxcala. Quiero compartir con ustedes que estamos cumpliendo 10 horas de trabajo ininterrumpido el día de hoy. Empezamos antes de las 9 de la mañana y seguramente terminaremos después de las 10 de la noche. Hemos trabajado el día de hoy con 5 comisiones unidas para dictaminar temas de gran relevancia nacional. En este breve tiempo no me va a dar la oportunidad de poder explicarles todo, pero sí un pequeño resumen de lo que considero será de lo más importante que estaremos aprobando esta semana. Con Comunicaciones y Transportes el día de hoy hemos aprobado reformas y adiciones a la ley en materia ferroviaria. ¿Saben ustedes lo que significa, amigas y amigos de México de Tlaxcala, que recuperemos la infraestructura ferroviaria nacional? Que recuperemos este sector estratégico en nuestro desarrollo, en el crecimiento económico de México que fue abandonado durante tantos años, que perdió su competitividad, que se le dejó de invertir, que quedó en manos de unos cuantos cuando se privatizó ferrocarriles nacionales y la gran oportunidad que hoy tenemos de recuperar nuestra gran empresa ferroviaria. Imagínense ustedes que acabamos de limitar el tiempo de vigencia de las concesiones. En México, a diferencia del mundo, las concesiones sobre este sector estratégico duraban 50 años, con la posibilidad de que se les renovara a los concesionarios otros 50 años. Un siglo las concesiones en manos de unos cuantos. Eso se acabó. Así como eso, la transparencia, el erradicar corrupción en el manejo de este servicio, el recuperar la competitividad para que regresemos como pasajeros en este gran servicio que se prestó hace muchos años. En fin, de lo más interesante e importante para México, la recuperación de nuestros ferrocarriles. Pero también el día de hoy aprobamos dictámenes con la Comisión de Justicia sumamente importantes. Me voy a referir a uno. Durante los últimos años ha sido más feroz, más violento y más doloroso el abuso hacia nuestros niñas, niños y adolescentes. Los delitos que se cometen a diario, sobre todo la trata, la violación, el abuso sexual, el hostigamiento, el acoso sexual, que los ha limitado en su desarrollo, en su felicidad, en su crecimiento y que con el paso de los años, si no es denunciado en el breve espacio que la ley lo contempla, se consideran delitos que han prescrito y no se pueden investigar ni sancionar. Se acabó. Acabamos de aprobar el día de hoy la imprescriptibilidad de todo este tipo de delitos. Bien, por nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a seguir legislando para que las penas, las sanciones y el castigo ejemplar a estos criminales sin alma, sin corazón, que dañan a nuestros niños, niñas y adolescentes, no tengan descanso nunca ni crean que va a haber impunidad sobre los delitos que cometen. Y también el día de hoy con la Comisión de Asuntos Fronterizos hemos avanzado en la legislación para proteger a los migrantes, a los extranjeros, pero sobre todo a los más vulnerables que acosados por la delincuencia, por la violencia en sus países, por el hambre y la pobreza, llegan a nuestro país y no son escuchados ni defendidos. Hemos aprobado en materia migratoria, sobre todo en las zonas fronterizas, leyes muy importantes el día de hoy que tiene que ver con el derecho a ser defendidos, a ser escuchados y a ser protegidos. Es muy amplio, no me va a dar tiempo, les comentaba. Hace unos minutos acabamos de aprobar con la Comisión de Energía reformas que van de la mano con lo que aprobamos apenas hace unos días con la ley de hidrocarburos. Esto tiene que ver con acabar con un transitorio que fue aprobado en el 2014 con la reforma energética del Pacto por México y Peña Nieto que le quitaba cualquier posibilidad de competencia justa a petróleos mexicanos. Vamos caminando, todavía falta, habrá muchas resistencias, nos amenazan con que en los tribunales se echarán abajo estas leyes tan necesarias para nuestra seguridad y soberanía energética, pero no importa, lo que importa es cumplir con el pueblo y que cada uno de estos mexicanos, jueces, magistrados, senadores, diputados, digan de qué lado están. Nosotros estamos del lado del pueblo y vamos a seguir ahí. Y en unos minutos más estaremos en la última reunión de comisiones con radio, televisión y cinematografía, pues esperando una discusión muy amplia respecto de dictámenes que tienen que ver con asuntos de gran relevancia en términos de contratación de propaganda. Yo les invito a que nos acompañen estos días muy intensos, interesantes en esta última semana de trabajo de este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores. Muchas gracias por acompañarme y seguirme. Yo sé que a veces el trabajo legislativo es aburrido, pareciera poco atractivo para la gente, pero estamos diseñando nuestro país para recuperarlo para nuestros hijos y el trabajo legislativo es cansadísimo, pero es extraordinariamente bonito. Muchas gracias, amigas y amigos de Tlaxcala.